La iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, que vayamos a su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, que vayamos a su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Este ayuntamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Y mi padre y mi madre nadie lo podrá parar. Manda fuego, santifícame el Señor, manda fuego, santifícame el Señor. Oh, vivo yo, más Cristo vive en mí, oh, vivo yo, más Cristo vive en mí, Para mí el morir es Cristo. ¡Vamos!